Siguiendo el tema de conjuntos infinitos numerables y de conjuntos infinitos no numerables vamos a ver qué ocurre con lo que se llama el conjunto potencia o también lo que se llama partes de un conjunto Por ejemplo, supongamos que tenemos conjunto A que es el 1, 2, 3 El conjunto potencia de un conjunto, por ejemplo en este caso A es otro conjunto que está formado por todos los subconjuntos de este mismo conjunto Por ejemplo, partes de A o el conjunto potencia de A va a ser igual Primero el vacío, que es un conjunto que está metido dentro de todos los conjuntos Así que es un subconjunto que hay que considerar siempre Luego el conjunto que está solo formado por el 1 es un subconjunto como también el que está solo formado por el 2 y el que solo está formado por el 3 Luego consideramos los subconjuntos de dos elementos que van a ser el 1, 2 el 2, 3 y el 1, 3 Luego nos falta el que está formado por el 1, 2, 3 y cerramos el conjunto partes de A El cardinal de A es 3 y el cardinal de partes de A En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En general vamos a tener que si el cardinal de A es N En el caso por ahora de conjuntos finitos Entonces el cardinal de partes de A va a ser igual a 2 a la N Como en este caso es 2 al cubo Lo que es lo mismo podemos poner que es igual El cardinal de partes de A es igual a 2 al cardinal de A Siempre en partes de A van a haber dos conjuntos El conjunto vacío y A Una forma de ver por qué vale esto Es sumamos que nos armamos una función que va de A Vamos a poner el 1, 2, 3 en este caso Pero podría ser cualquier conjunto por ahora finito Y después del otro lado tenemos el 1 y el 0 Entonces Hacemos una función F Donde Si en un subconjunto Que está en partes de A Tiene este elemento Entonces va al 1 Y si no está va al 0 Por ejemplo la función asociada a este conjunto Sería El 1 Al 1 El 2 al 0 Y el 3 al 0 Si al vacío sería todas al 0 El 1, 2, 3 sería todos al 1 Y así Entonces Hay una función por cada subconjunto Entonces ¿Cuántas funciones de estas Tenemos en total? Y eso hay que considerar que para cada elemento Pueden haber dos flechas O va al 1 o va al 0 Es decir O está o no está Y lo mismo va a ser para el 2 Y lo mismo para el 3 Y lo mismo para cualquiera Es decir Que siempre van a haber dos flechas Y luego dos flechas Y luego dos flechas Pero para cada una Es una combinación distinta Es decir Hay que multiplicar La cantidad de posibilidades de flechas Es decir La cantidad de posibilidades de funciones Puede tomar Este el 1 o el 0 Pero eso hay que multiplicar Por cada una Es decir Si este tomó el 1 Para S Hay dos combinaciones Para el 2 O arriba O abajo Pero Ahí teníamos dos funciones Pero si el 1 En realidad no estaba Tenemos también la combinación De que el 2 esté Y no Y ahí tenemos dos funciones más S En total Son 4 Que es S 2 por 2 Pero lo mismo va a ocurrir Con el tercero Porque De todas esas combinaciones Para cada una El 3 puede estar en el 1 Puede estar en el 0 Si está o no está Es decir Si forma parte de cada uno De estos subconjuntos Multiplicando por otro 2 Haciendo en total Que nos quede 2 al cubo Esto se puede hacer para Un conjunto finito Que tenga n elementos Vamos a terminar Teniendo por El mismo razonamiento Que el cardinal De partes de A Va a ser 2 a la n Esto es para Conjuntos finitos Pero para conjuntos infinitos ¿Qué es lo que va a ocurrir? Tenemos el teorema de Cantor Nos dice Que Para cualquier conjunto A Y ya no ponemos restricciones Si es finito o infinito Se tiene Que El cardinal de A Es más chico Que Partes de A El cardinal de partes de A Y ya esté más chico Es en el sentido De conjuntos infinitos También Es decir En principio No va a haber una Función Billetiva Entre A Y partes de A Pero además Que haya un menor En términos de funciones Implicaba que Los elementos De un conjunto En este caso A No alcanzaban Para la cantidad De elementos Que hay de este lado Es decir No Íbamos a encontrar No solo Que no sea Billetiva Sino en particular Que no Sea Sobreyectiva Es decir Que vamos a tener Elementos en el Condominio A los cuales No le va a llegar Ninguna flecha Implicando Uno puede demostrar Esto por supuesto Que El conjunto Por más que sea Infinito Es más chico Estrictamente Que el otro Porque uno No logró Tener Una función Sobreyectiva Entonces Lo que uno Está diciendo Poco más que sean Infinitos Elementos Aún así No te alcanzaron Las flechas Para todos los elementos Que estaban de este lado Entonces Va a haber una F Que va a asignar De A A partes de A Pero va a haber Un subconjunto En partes de A A la cual No le llega Ninguna flecha La función Si Tenía que ser Inyectiva Pero no Sobreyectiva Inyectiva De modo que No tengamos Dos flechas Que vayan A un mismo Número Que Podemos decir Que eso Implicaría Que estamos Costando Dos veces Un mismo Elemento Y eso No nos sirve Tiene que ser Inyectiva Para que nos Aseguremos Que haya una Asignación De una sola Flecha A un elemento Pero que Aún así Nos siga Sobrando Gente Entonces La función Que vamos A tomar Es F De X Igual Al conjunto Formado Por X Esta función Toma un elemento De A Y lo envía A un elemento De partes De A Ya que Tomó alguno De todos estos Un elemento X Y la flecha Fue Directamente A su subconjunto Formado por el mismo Que está dentro De partes De A Eso nos asegura La inyectividad Porque Solo Por cada elemento Que hay acá Va una sola flecha Y llega a uno solo Que justamente El conjunto Formado por el mismo O lo que es lo mismo Si tenemos Que F de X Es igual a F de Y Esto implica Que Tenemos el conjunto Formado por X Es igual Al conjunto Formado Por Y Es decir Que Si llega Dos flechas A un número Esos tienen que ser Los mismos En el conjunto De salida A Porque estos dos Conjuntos La única forma Que sean iguales Es que estos dos elementos Sean iguales Entonces X es igual a Y Si quiero que Lleguen Dos flechas Al mismo tiempo En realidad La flecha Tuvo que ha salido Del mismo Punto D F es inyectiva Y ahora tenemos Que meternos Con la Sobreyectividad Entonces Vamos a hacerlo Por el absurdo Supongamos que si Tenemos una función Sobreyectiva Y entonces Significa Que Para todo X en A Sale una flecha Y llega Y llega A un f de X En partes De A Entonces Si tenemos esto A su vez F de X Es un subconjunto De A Esto era Conjunto formado por X Entonces Lo que podemos decir Con esto Es que F es una función Que manda Elementos de A En particular A Subconjuntos de A Cada uno Es un subconjunto Que uno podría Formarse dentro de A Entonces De ahí lo que tenemos Que para cualquier X en A Tenemos que X es un elemento Del subconjunto F de X O no lo es Esto nos permite Definir un subconjunto Que vamos a llamar B Un subconjunto Otra vez de A Que son los X Que están en A Justamente Tal que X No está En F de X Y esto Está incluido En A En particular Si B está en A B está en partes De A también Bueno directamente Pongamoslo de esta forma B está en A Que A está incluido En partes de A Entonces Como B Está en partes de A Y habíamos supuesto Que F es Sobreyectiva Entonces tiene que existir Algún A Que está en A Tal que Ese F de A Va a dar B O sea Hay algún elemento De A Que le formamos A Y este va A un subconjunto Vamos a ponerlo de esta forma Que es B A tiene Solo dos posibilidades O está en B O no está en B Hacemos primero Hacemos primero el caso A Está en B Si A está en B Vamos a la definición de B B nos dice Que es la gente Que No está en F de X Pero en nuestro caso Es A A está en A Pero A No está En F de A Pero F de A es B O sea A no está en B Esto ya es absurdo Porque arrancamos diciendo Que A Estaba en B Entonces A no está en B ¿Qué ocurre si seguimos este camino? A no está en B Entonces Es la gente que no cumple con esto que está acá Es decir A Que está en A Pero que Tiene que pertenecer a F de X Entonces A Pertenece A F de A ¿Por qué no está en B? En F de A Es igual a B Otra vez Recordemos Que Esto que está acá Viene porque Suponemos que es sobreyectivo En la suposición Y otra vez Esto nos dice Ah Pero entonces A está en B Absurdo Solo podía ser una de estas dos cosas A O estaba en B O no estaba en B Pero si los dos Nos dieron absurdo Significa que lo que supusimos Debe estar Erróneo Entonces también Lo que tenemos es Que F No es Sobreyectivo Entonces Haber encontrado Que existe una función inyectiva Pero que no es subyectiva Implica Exactamente lo que queríamos ver El cardinal de A Es menor Al cardinal De partes de A Y ahora para cualquier conjunto Incluidos los infinitos Para los infinitos Ya lo sabíamos E inclusive Teníamos la relación De cuánto valía el cardinal Eso significa Que Si el cardinal De los naturales Es Aleph 0 Automáticamente Vamos a ponerlo así El cardinal De los naturales Que es lo que llamamos Aleph 0 Entonces Tiene que ser Menor Al cardinal De partes De los naturales Esto va a ser Notación Que vamos a decir Que el cardinal De partes De N Es 2 A la aleph 0 Estamos extrapolando Lo que dijimos Para Conjuntos De cardinalidad Finita Que era 2 a la N Entonces Bueno Si esto es Aleph 0 Entonces Partes de N Es 2 a la aleph 0 Subcardinalidad Pero Lo más importante Es que uno Ahora Se genera Un Una cadena De orden De cardinalidades Infinitas Porque Puedo volver A aplicar El teorema De Cantor Y decir Que partes De partes De los naturales Va a ser Más grande Que partes De N Que era Más grande Que N Pero esto Puede ser También Más chico Que partes De partes De partes De N Y así Sucesivamente De esta forma Tenemos Una sucesión Infinita De Distintos tipos De Infinitos Empezando Desde Aleph 0 Los naturales Y Cada vez que Aplicamos partes Tenemos conjuntos Que son Estrictamente Más grandes En cuanto a Conjuntos De cardinalidad Infinita De